Hola hola a todos y bienvenidos a un nuevo stream de minecraft Aquí estamos con Cronos y con Amy ¿Qué tal? ¿Cómo están muchachos? ¡Ay! ¡Se fue Amy! ¡Aquí estoy! ¡Se me cayó! ¡Hola! ¿Apareciste? Hola hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya chequeé que se escucharan las voces porque en el capítulo anterior Cronos escuchaba demasiado bajito y casi no pudimos apreciar cuando gritaba entre terribles sufrimientos porque habíamos despertado al guardia ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están el día de ahora? Muy bien Los veo con mucho hierro y yo sin tanto hierro que digamos Ayer perdimos entre terribles sufrimientos y muertes y destrucción Creo que los dos morimos ¿Verdad? ¿Una vez? ¿Una vez moriste tú? ¿Una vez morí yo? No, lo puse en el cofre Ah, ok, ok, ok No, el otro Atrás de ti Ah, atrás de mí Ah, vaya Bien Platícanos Entonces, ¿Qué vamos a hacer el día de ahora? ¿Qué tenemos pensado para ver? Avanzar con la casa No vamos a ir a buscar un... No vamos a ir a buscar un... ¿Eh? No vamos a ir a buscar un N-City No Ya necesitamos hacer con la casa porque no podemos seguir viviendo en estas condiciones Con la gallina Pero si son bonitas Hay que... hay que modernizarnos, por favor Bien, entonces hoy vamos a... hoy vamos a tener un capítulo de construcción de casa Vamos a hacer aquí nuestra casita Amy es muy buena decorando Bueno, no sé... no sé aquí cómo funciona bien todo pero... Lo puedo intentar Ella... ella es muy artística Entonces, ¿Iniciamos? Iniciamos Ya... de hecho ya estamos Miren Nos vamos a repartir así las tareas, ok? A ver Miren, ya tenemos el terreno listo para la casa Nada más quiero que quiten estos árboles Ajá Un poquito y aplane... o sea, quiten como que toda esta montaña y la rellenen de arena Ok Para que quede como un poco eléctrico Yo iré... yo iré por un poco de madera porque quiero hacer una decoración de cultivos Ok, ok ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está ahí? Como un palito ¿Qué es ese palito? Para rayos Yo lo hice, la verdad es que pasaba porque hubo una tormenta eléctrica Y a veces si caen rayos en madera la queman Entonces salí corriendo así exponiendo mi vida en la tormenta y que no me cayera un rayo y pum puse el para rayos y corrí de regreso a la casa Hay una araña ahí Se quiere comer a mi llama Sí, por cierto Yo había visto aquí un Pokémon que quería agarrar A ver... ¿Dónde está? Ay, ya no está Siempre lo pierdo y como no lo quiero agarrar hasta estar en stream Dije, ay, lo voy a agarrar después Pero ya no está Ya lo vi Y te digo, te digo que más pienso hacer Buscar una aldea y saquear zanahorias y papas Ah, sí Pero ahí vamos a ir juntos Amy, te vi como... Te vi que mataste algo Es que era esa araña que quería picar a mi llama Y defendía mi llama Justo vi cuando la mataste Mira Aquí está Ay, un cincito Es Cerdonio Hola, Cerdonio Hola, Cerdonio Hola No, ¿Para dónde va? Es que nos distraemos con los animales No, ya, ya, vayan Vámonos a trabajar Aquí hay el árbol, adiós No hay que procrastinar, muchachos Yo estaba defendiendo mi llama de un árbol A ver, yo voy a bajar la montaña entonces Tú vas a cortar los árboles No se, yo me puse aquí a trabajar porque... Porque no sé cómo cortarlo de arriba, tengo que cortar todo, hasta las hojas. No, las hojas no. No, nada más la pura madera. Pero cuando son árboles grandes, lo ideal es siempre iniciar desde arriba. Ah, ¿y cómo me subo abajo? Porque hay madera, y si quitas toda la madera, las hojas nunca se van a caer. Ya está, mira, ya lo corté todo y ya van desapareciendo automáticamente las hojas, mira. Entonces solo haces esto, solo haces esto así. Solo te pones justo abajo y picas hasta donde te dejo. Vale, aquí ya no da, entonces como ya no da, lo que tú haces es agarrar bloquecitos, miras hacia abajo, pones los bloquecitos y cortas lo que resta. Cortas lo que resta, ¿ves? Y ya después miras hacia abajo y ya. Ok, entendido. Aquí hay hacha y otra que está medio... Si te hacen falta hachas, yo rápido te hago hachas. Ah, y estos, eso es un brote. Eso, si lo plantamos, va a salir otro árbol. Así de que, este, ¿cómo se llama? Los podemos plantar en otro lado, ¿verdad? Para tener árboles. Ok. Vale, voy a bajar esta. Aquí. Vamos a la cama. Escúchense. Sí, vamos a la cama. Vamos a dormir. No me pidas que cierren la puerta porque todavía no manejo bien esto. Cronos. ¿Qué pasó? No se va a hacer de día si no dormís. ¿Pero ya les da la opción de estar en cama? Sí. Ah, ya. Voy para allá. Ay, Titán, pareces ya... Ya saluda que eres señora, porque apenas, apenas se pone el atardecer y tú dices a dormir. Vamos a darle. Es para que no se spawneen los monstruos. Ya, ya nos despertamos. Ya, ya. La noche alberga horrores. Vaya. A ver. Te voy a hacer... Voy a poner esto y quiero ver esto. Voy a guardar cosas porque ando cosas extrañas en mi... Inventario. En mi inventario. Sí, ando una bola que se llama bola de slime. Eso es bien valioso. Guárdalo aquí. ¿Y dónde lo guardo? En este, en este, en este. Aquí. Te voy a dar... Te voy a dar estos... Te hice estas hachas que te van a servir más. Titán, una pregunta. ¿Por qué hay tanto agujero en el piso? Porque... Porque la encargada de... De la vez pasada de... De aplanar era Amy. Y soy tan rápida que hacía agujeros. Sí. Ah, ya me di cuenta. A ver, Titán, ven con unas palas. Unas palas, por favor. Ya voy, solo, solo le tengo que dar unas hachas a Amy. Es que está guardando cosas y tiene lleno el inventario. Por eso no se las puedo dar. ¿Amy? Sí. Sí. Porque te voy a ocupar aquí con palas. Toma. Y unos picos también. Agarra la otra. Tiene lleno el inventario. Sí, es que me tengo que soltar aquí cosas. Deja, deja en este cofre, deja cosas. Ahí, solo, solo ponlas ahí. Aquí en este de acá. Y te dejo aquí el hacha entonces, en este. Ahí te dejo el hacha. Es la blanquita. Vale. Vale. Voy a ir a ver qué quiere Crona. ¿Dónde está Crona? Aquí estoy. ¿Aquí dónde? Ah, ya te he. Quiero que me quites todo esto. Sí, sí. Eso iba a quitar. Ah, no, no, no. Aguanta, 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 aguanta. Aguantame. Voy a hacer un perímetro de lo que quiero que quites, lo que quiero que no quites, ¿vale? Vale. Todo esto, mira. A ver, ¿de dónde vas? Sí, sí, yo te vi. Yo te vi. De aquí a allá, quiero que lo quites todo. O sea, de aquí para acá no quites nada, ¿vale? Así que llévate un corte. Así mero, así mero. Vaya. Porque esto lo quiero poner estético. Ok. Todo imétrico. Imétrico. Sí, Vegetta. Imétrico. Mira, ¿y aquí hasta dónde? Eh, quítalo. Todo, todo, todo. Todo, todo. Quítalo todo. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué haces? No, Titan, alto, alto. Quítalo todo, me dijiste. No, no, no. Eso no. A ver, a ver. La gallina. A ver. A ver, Titan, ven. Ok. Cuando dije todo, me refiré a allá. Allá. Allá, 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 allá. Vale. Pero mira. Espérame, aguanta, aguanta, aguanta. Todo esto se conserva. Ya después ya. Ya puedes quitar todo eso. ¿Vale? ¿Todo el qué se conserva? Ven, 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 ven. Es que te vas. De aquí, mira. Todo lo vacío para allá. Ay, para allá. Se quita. ¿Vale? No, no, pero. Mira. Esto es para que tomes como referencia. Ah, ajá. De aquí. Este es el mismo. Todo quita. Ah, vaya, vaya. Sí, sí. Exactamente. Así, perdón. Vale. Vale. Y entonces, vamos a vivir en un cubito. No, claro que no. Nos vamos a poder pisar. Sí, es que no logro usar bien la técnica que me dijiste. Ah, en la de poner bloques y ver hacia abajo y eso. Bueno, eso se aprende. Poquito a poquito. Sí. Sí. Ah, y todas las tierras que tengas, no las tires, pongan. Sí, la vamos a ocupar. No, y también tengo que rellenar esto, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Sí, rellena todo ese cráter. Hay que tener una zona bien bonita. Ok, ya casi terminó aquí. Bien, voy, empiezo a rellenar aquí. Muy bien. Ok, ahora empieza lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Ya empieza lo más, aquí, lo más estético que voy a hacer. Ok. No sé si preocuparme o alegrarme. Porque a veces tienes unas ideas algo así como extremas. De, bueno, y esto va a girar y lo otro va a empezar a volar. No, va a ser tranquilo, va a ser tranquilo. Y la idea más loca que he escuchado es, bueno, y ahora voy a picar toda la isla de Len. Ay, sí, mord. Dios mío, no vuelvo a hacer eso en otro mundo. Ay, me fui. ¿A dónde? Me fui, me fui del juego ya, vuelvo, vuelvo. Ah, ok. Yo te veo aquí aún. Ay, ¿en serio? Sí. Aquí estás enfrente de mí. Es que sin querer. Ah, ya te fuiste. Estaba cambiando algo del control y sin querer le di a salir. Por inercia. Hasta la próxima. Pues sí, como, yo creo que sí queda bien y le di a la X, salir, guardar y adiós. Ok. Sí, ya me aburrí, dijiste. Adiós. Sí. A ver. A ver, esto de estar aquí tapando en medio de agua, es un poco difícil. Y no podía quedar una piscina interna dentro de la casa. Muy tarde, muy tarde lo dijiste, ya lo estoy llenando, muy tarde. Puede ser una mini piscina, o sea, no es necesario que sea olímpica. Me vas a hacer quitar la arena ahora, la tierra esta. No, no sé. No sé qué diseño tiene en mente, Kronos. ¿De qué hablan? Ya me perdí. De una piscina interna en la casa. Amy quiere tener una piscina dentro de la casa. Ah, ok, pero, ok. Entonces, para agregarlo, el diseño, entonces. Ah, vale. También dice Amy que quiere un jacuzzi y que... Que haya como una entrada de luz interna, un patio interno, porque pues sí, ahí va a estar el cultivo y todo eso. O sea, que sea moderno. No, sí, va a ser moderno. O sea, en todo el mundo sí siempre hago cosas estéticas. A ver qué tal. A ver qué le parece. Que haya un mezzanine también, una gradita. Ah, por si no lo sabías, Kronos, Amy es arquitecto, así que... Ah, uuuh. Por eso te está diciendo esas cosas. Bueno, entonces, para cubrir sus expectativas en cómo yo distribuya todo lo que voy a hacer en un simple espacio. No, no, yo estoy bromeando. No, tú seguí tu diseño. Yo voy a llegar ahí a hacerte la crítica. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, bromeo! ¡No, bromeo!